Entrega México observaciones y comentarios al informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. No más distanciamiento y cuarentena para frenar el COVID-19, anuncia el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Por violencia, se reprogramará el partido entre Ciudad Juárez y Pachuca, que se jugaría este fin de semana. Margot Glantz obtiene el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2022. Gracias por ver el video.